Me da risa pensar cómo habrán decidido llamar a esta película Porque la primera se llama Alien La continuación se llama Aliens, en plural, con S Y la tercera, ¿cómo diablos le llamas? ¿Alien-e-ces-es? No, no tiene sentido, suena estúpido y aparte la película solamente tiene un alien, así que... ¿Alien? No, porque esa se llama de original Ha, estamos un poco jodidos entonces ¿Alien 3? Entonces, ¿no queda de otra? Bueno, pero el anterior no se llamaba Alien 2, pero... ¿Qué más da? No se puede hacer nada al respecto, Alien 3 Así que pongamos el 3 lo más chiquitito posible arriba de Alien Así como Alien elevado al cubo, para que nadie lo note Y mientras más chiquitito, mejor Alien 3, es la continuación a la película Aliens Esta está dirigida por David Fincher Y wow, vaya que es interesante discutir esta película Porque tiene una de las producciones más catastróficas de toda la historia No se le puede echar la culpa al director por esta película El guión pasó de mano en mano, una idea desechada tras otra La propaganda de la película decía que iba a transcurrir en la Tierra Era una idea genial Pero, ups, Alien 3 no transcurre en la Tierra Los posters decían tres veces el terror, tres veces el suspenso Estaban desesperados por llamar la atención La realidad es que esta película empezó a filmarse sin siquiera haber terminado de escribir el guión ¡Vaya desastre! Y quiero dejar en claro algo Esta película me sorprende que no terminará siendo una completa basura Porque no, Alien 3 no es una mierda Alien 3 es un proyecto que David Fincher trató de sacar a flote Y él hizo lo mejor que pudo con este proyecto Y es increíble que no terminara siendo una porquería Hablemos del guión, el punto más débil de esta película El gran desarrollo que se logró en la anterior película de Aliens Entre Hicks, Ripley y Newt Todo se va al carajo Ripley es nuevamente aquí la única sobreviviente Y los demás son todos eliminados tras de cámara Este es para mí uno de los momentos más decepcionantes en la historia del cine Es un auténtico desperdicio de buen material E hizo que por muchos años odiara esta película Y la llamara un pedazo de basura Pero con el paso del tiempo lo he ido analizando detenidamente Y honestamente, sí, es una pésima decisión, horrible Pero no afecta a la película en nada Porque afecta a la película en lo que pudo haber sido Pero no en lo que recibimos Y cuando veo más allá de esa decepción Encuentro una hermosa escena final para Hicks y Newt Donde son cremados Y al mismo tiempo observamos la angustia en el rostro de Ripley Y el nacimiento de un nuevo alien Esa escena es perfecta Y aporta una idea nueva incluso Un alien que nace de un animal y no un ser humano Y por lo mismo adquiere otras características En este caso es muchísimo más rápido La idea es honestamente brillante Eso sí, si seguimos analizando el guión Pues las ideas brillantes se agotan rápidamente El planeta donde está Ripley Es una prisión de alta seguridad Y hay todo un tema con la religión en esta película Que es muy interesante Pero que lamentablemente no se desarrolla mucho Volviendo al tema de la prisión Es de máxima seguridad Y nadie tiene armas Estamos hablando de una película de ciencia ficción Futurista Y aquí tenemos una prisión Que no tiene ningún tipo de armas de fuego Nada en lo absoluto Y ni siquiera tienen luz por lo que me consta Porque iluminan los pasillos con velas Es la cosa más imbécil que hay Entiendo la idea de querer volver a las raíces de Alien De Ripley Scott Con un ambiente de terror Con un solo alien Y no muchas formas de combatirlo Pero esta película desarrolló la forma más idiota Para mostrar esto En cuanto a los personajes Ripley es perfecta Como siempre Aquí está rapada Y tiene un look más badass que nunca Y muy buenos diálogos Sigourney Weaver es excelente Aparte de ella tenemos a Clemens Un reo que hace de médico Personaje muy interesante también Bien actuado Y que es eliminado de inmediato En serio ¿Qué diablos pasa con el guión en esta película? Cada vez que tienen una buena idea La tiran a la basura Una buena idea Un buen personaje Desaparece El personaje del sacerdote Dillon También es un punto fuerte en la película Pero no tanto como Clemens Afortunadamente Dillon aparece bastante más tiempo Eso sí Aparte de estos tres No hay muchos personajes más que destacar Tenemos un reo medio tonto Otro reo medio loco Tenemos un jefe gritón Que se la pasa diciendo Ripley no debe salir de la enfermería Ripley no debe vagar sola por la prisión Y nadie le hace caso Ripley hace lo que le da la gana Y este tipo no hace nada Para impedir que esto ocurra ¿Acaso no eres el jefe? Ah Este guión En Aliens Teníamos a Ripley A Higgs A Knut A Bishop A Pone A Vázquez A Hudson Teníamos Un montón de personajes Que todos Se diferenciaban unos de otros Porque tenían personalidad Tenían actitud En Alien 3 El 90% son reos pelados Todos con la misma cara Y todos vestidos igual Este guión me estresa Me frustra de hecho Pero al mismo tiempo Que están todas esas cosas malas También aporta ideas buenas El tema de la religión En esta película Es muy importante Y es muy interesante de ver Y al mismo tiempo Ripley tiene un alien dentro Y esto hace que Se dé toda una dinámica diferente Y vemos a ella Como lucha contra esto Y... Es una montaña rusa Esta película En cuanto a guión Porque hay altos Y hay muchos bajos También Dentro de los altos Tenemos muchas escenas buenas La escena de la cremación La escena En que atacan a Ripley La escena En que Ripley Se encuentra con Bishop Por última vez Por supuesto La escena En que Ripley Se encuentra Cara a cara Con el alien Es una escena Buenísima Que te pone tenso Hasta el día de hoy Es excelente Entonces me sorprende Decir Que hay muchas cosas Que me gustan En Alien 3 Y entonces Volvemos a lo malo Porque esta película Como ya dije Es así La cinematografía La encuentro Extremadamente monótona Demasiados planos cercanos Demasiadas tomas Contrapicadas Desde abajo Hacia arriba No se muestra Suficiente La instalación La prisión Para poder crearse Una idea del espacio Todos los lugares Que muestran Se sienten iguales O desconectados Unos de otros Y siempre tienen El mismo maldito Tono amarillo café Los efectos prácticos Son geniales Y después nos damos cuenta De que hay efectos digitales También Y son Son horrendos Son espantosos Son Alien y Alien 2 Han envejecido Espectacularmente Y son películas Anteriores a esta Que han envejecido Horriblemente En esas escenas Y por último Llegamos al final De la película Este final Solía odiarlo Pero hoy en día Lo considero Hasta poético Es un final Simbólico Bien deprimente Pero hermoso A la vez Con Ripley Sacrificándose Tirándose al fuego Acabando con su vida Y con la vida Del Alien En el proceso En la película Ella se encuentra En una escena Con el Alien Y le dice Con angustia Que él Ha estado En su vida Por mucho tiempo Ya Y que ya no recuerda Lo que había En su vida Antes que eso Entonces Ella terminándolo Todo Es un final No convencional Y que honestamente Tiene muchas pelotas Hay una edición especial De esta película Con más escenas Que arregla Varios problemas Pero que obviamente No puede arreglarlo todo Lamentablemente Porque Alien 3 Es lo que es Y ninguna versión Reeditada Va a cambiar eso Es un proyecto Caótico Que pudo terminar Siendo una auténtica Porquería Pero que en cambio Terminó siendo Una película Interesante Con ideas buenas E ideas malas Personajes buenos Personajes malos Efectos buenos Y efectos malos Todo dividido De un lado Y del otro Fincher Sin lugar a dudas Hizo lo mejor Que pudo Y lo aplaudo Por eso Le doy a Alien 3 Un 5 de 10 No se tomen Esa nota muy en serio Si es que son fans De esta película Porque Para mi La nota para esta película Es cambiante Completamente Igual que la película Cambiante Y Me resulta difícil Explicar Lo que siento Por esta película Solamente puedo decir Que para mi Seguirá siendo Una de las películas Más decepcionantes De todos los tiempos Pero aun así La considero Un tanto cautivadora Como que Me encuentro de repente Volviendo a verla De vez en cuando Una y otra vez Tiene algo ella Tiene algo ahí Que me atrae Pero Bueno Es eso Es difícil de explicar Alien Resurrection Por otro lado No es difícil Para nada Es la película Más idiota de la vida Pero Es entretenida Pero Imbécil A más no poder Pero eso ya es tema Para otro video Y eso es todo Como siempre Muchísimas gracias Por ver mi video Se los agradezco Un montón Acabo de llegar A los 700 Suscriptores Y estoy Muy contento Por eso mismo Agradezco 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 todo el apoyo Que me han dado Y me gusta Hacer videos Para ustedes Me gusta Comentar las películas Para ustedes Y darles mi opinión Sobre estas cosas Y Sé que no subo Demasiados videos Muy seguido Digamos Trato de subir Uno a la semana Pero a veces No puedo Simplemente O no estoy Con ánimo Y Gracias por Aviarme siempre Y Voy a tratar de Hacer más videos Voy a hablar de Depredador La nueva película Quiero hablar de La monja Sé que tengo que hacer Un video para Los increíbles Y sé que me han pedido Un montón de películas más Y Voy a hacerlo Quiero hacerlo Tengo que hacerlo Pero Eso Gracias A todos Por seguir aquí Conmigo Este es Fer Jackson Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta luego